Que lo que petita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis, hoy comienza un mantenimiento en unas horitas Dentro de muy poquitas horitas comienza un mantenimiento bastante, bastante épico Vale, ya que nos trae un update muy, 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 muy tocho Nos trae todo el rollo de el same name update, vale Pero también nos trae esto de aquí Y esto nos lo traen súper, súper adelantado Porque lo más seguro es que algunos de los personajes de los millones de descargas Que ya sabemos, no sabemos qué personaje van a ser Pero podemos intuir que son Full Power Freezer y Goku de Namek Pueden llegar a tener alguna que otra mecánica al respecto de todo esto Así que vamos a darle un poquito de caña Como siempre ya sabéis chavales que os gustan este tipo de videos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like o flama Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Lo dicho, ¿no? Hoy a las 2 de la mañana Estoy grabando esto a las 11 y media de la noche Así que a las 2 de la mañana Haced los cálculos Los que no tengáis el horario europeo Pues ya tenéis ahí las referencias para hacerlo más o menos Vamos a tener el mantenimiento Nos va a traer esta versión 4.18.2, ¿vale? Y el mantenimiento va a ser un mantenimiento largo, ¿vale? Va a ser un mantenimiento bastante, bastante extenso De 7, bueno, de 8 horas prácticamente, ¿vale? Casi 8 horas de mantenimiento Bastante épicas El mantenimiento terminará a las 10 de la mañana Y, bueno, pues nos va a traer un cambio de versión de juego Bastante épico también Vamos a poder, por fin, mañana Mañana se vienen los videitos con mucho Goku Ultra Instinto Mucho Goku Super Saiyan Mucho Vegeta Mucha tontería de esta, ¿vale? Que tanto nos gusta aquí Pero mañana vamos a poder hacer eso Que eso para muchos de vosotros Pues es una triunfada Porque a lo mejor tenéis un personaje que se repite el nombre Y os viene muy bien para pasarnos un evento, ¿vale? Como por ejemplo Goku Ultra Instinto O por ejemplo Caulifla Tenéis a la Caulifla Tech Rainbow Pues ahora vais a poder meter a la SSR Que también tiene 100% garantizado de esquivar, ¿no? Pero lo importante es esto de aquí, ¿vale? Nos ponen esto súper adelantado O sea, esto lo ha recibido la versión japonesa este año con Gogeta ¿Vale? Que literalmente Gogeta los ataques Los superataques, perdón De Strike Bueno, de Strike De Puño, ¿vale? De Puño De los que están marcados aquí De Sin Arma Los puede No conterear Pero los puede anular, ¿vale? ¿Cómo lo ponía? Vale Anula el enemigo Del superataque enemigo de Melee ¿Vale? Es decir, este de aquí Durante el mismo turno, ¿vale? Cuando tira un Ultra Super Ataque ¿Vale? Esto que quiere decir que después de tirar el Ultra Super Ataque El personaje va a poder anular Pues los superataques Que estén determinados como superataques de Melee ¿Vale? Luego obviamente hemos tenido al Yanembita Que también tiene una mecánica muy parecida Y es que Yanemba puede anular Tiene un 50% de chances de anular Los superataques que son Key Blast Pues bien Pienso que Este Goku Dynamic O este Y este Y o este Freezer Mamadísimo De De su De todo, ¿no? Full Power Pues Pueden llegar a tener una mecánica parecida Si no No tendría sentido que no rusheasen Esta actualización Lo que os comentaba de por aquí De Yanembita Pues es esto, ¿no? Alto chance de anular el ataque Bueno El Key Blast Super Ataque ¿Vale? O sea que cada superataque que te hagan Esto Los personajes los vamos a poder ordenar Por eso, ¿no? Por los diferentes ataques que tengan Y demás Entonces, chavales Está por aquí investigando ¿Vale? Aquí tenemos al Goku LF De Del Del Legends ¿Vale? El cual pues Vais a ver, ¿no? Que una vez se transforma en Super Saiyan Los que jugáis al Legends Ya sabéis que es lo que hace Pero Este personaje, chavales Está completamente mamadísimo Por una de las cosas Bastante Bastante Épicas Que tiene Tiene esto Que esto no es un counter Ni nada por el estilo Muchísimas gracias Pablo Por esa pedazo de suscripción Jefe Muchas, muchas, muchas gracias Pero lo tocho de este Goku Es Esto De aquí ¿Vale? Ahora vais a ver Que es lo que yo creo Que va a tener este Este personaje ¿No? Que, joder Ahora está pillando todo Este Goku Conterea ¿Vale? Cualquier ataque En el Legends En el Legends es cualquier ataque ¿Ok? En plan de Si te tiran un ataque Tiras el super ataque Del propio Goku Lo puedes llegar a conterear ¿Vale? ¿Qué pasa? En el Legends Conterea absolutamente Todos 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 Los ataques ¿Vale? Luego tenemos por aquí El Full Power Freezer Que es más de lo mismo No es que tenga un counter Si lo que tiene es como que También una movida Que anula ¿Vale? Ahora lo vamos a ver Es una especie como Como lo de Janemba ¿Vale? Es la carta verde Que la han puesto en el Legends Pero Este ataque literalmente Anula cualquier tipo de ataque De blast De strike Un tap Absolutamente todo ¿No? Que esto también está Muy, 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 muy guapo Y luego bueno La pizza Que sería totalmente extra Y luego tenemos este Freezer El EF Que creo que No tiene Una mecánica tan Como Como esa ¿No? En plan de Tiene Tiene algún movimiento Que es en plan Pues esto ¿No? Que creo que simplemente Empuja al enemigo No es un counter como tal Así que por eso tampoco Lo he querido traer aquí Como referencia Ya que literalmente Lo que es el superataque Estas animaciones Las podríamos ya grabar En algún momento Con el superataque O el ultra superataque O lo que sea ¿No? Pero Es bastante Bastante Torcho lo que puede ser Entonces Hemos estado buscando por aquí Por la serie Hemos estado en el directito De hoy Que bueno Seguimos en directo Por si a alguien le apetece venirse ¿Cómo funcionan estos ataques? Y tiene toda la pinta De que van a ser Counters De Key Blast ¿Vale? Aquí El compañero de Freezer ¿Vale? El compañero de Freezer No el propio compañero de Freezer ¿No? Sino el propio Freezer Le tira un castañazo A Goku ¿Vale? Y este Es un castañazo de Blast Dice Manin ¿Dónde vas loco? A tu puta casa ¿No? Le dice Venga Saludos Saludos desde Honduras ¿No? Entonces pues ya sabéis ¿No? Ya sabéis como acaba Spoiler Muere Freezer ¿Vale? Y sin más Se revienta al Papu Freezer Yo creo que Tiene bastantes Bastantes puntos De que esto vaya a ser Algo así por el estilo Y lo mismo Pasa con El Papu Freezer ¿Vale? Freezer hace otra vez Exactamente lo mismo Goku le tira un Kamehá Y lo que pasa con Freezer Es que con este Con esta movida ¿Vale? Lo que hace es Anularlo Por así decirlo ¿No? Voy a pasarlo Un poco más deprisa Porque no veas Como está Como veis Lo anula Pero luego no acaba pegando Ni nada por el estilo ¿Vale? Simplemente Está completamente Mamadísimo Y no le No le hace Absolutamente nada ¿No? O sea Le mete este Castañazo Que esto no sería como tal Hacer daño ¿Vale? En ese aspecto Luego esto Vale esto es simplemente La música que está sonando Entonces Me puedo imaginar Que estos personajes Van a traer Estas nuevas mecánicas Pero no creo que sea La nueva mecánica Como tal De los propios Millones de descargas ¿No? Que estuvimos hablando En un vídeo No sé si fue ayer O antes de ayer Pero sin más Creo que los dos Van a tener En el caso de Freezer Va a tener Counter Bueno no counter Como tal Sino va a tener Que anula El ataque De Blast Y luego El propio Goku Creo que va a tener Counter Solamente De los superataques De Blast Muchísimas gracias Dart Por esa pedazo De suscripción Como también Muchísimas gracias Al Papu Pablo El Masto King Muchísimas Muchísimas gracias Pablo un añazo por aquí Y Dart 8 mesazos Muchas muchas gracias a los dos Entonces Yo chavales Estoy muy hype por las nubes Con estos personajes ¿Vale? Literalmente La saga de Name Que es mi saga favorita El Goku de Name Que es el único Goku O de los poco Goku Que respeto muchísimo En plan de que digo Dios es que este está guapísimo Así que Esperemos Tener algún detalle Dentro de muy poquito ¿Vale? Estaros al loro De que el mantenimiento Comienza Hoy a las 2 de madrugada Gastar toda vuestra stamina Gastar todo vuestro boost Porque no se sabe Que es lo que va A ocurrir ¿Vale? No se sabe Que es lo que va a ocurrir Con todo el tema De Bueno Del mantenimiento Y demás Ya sabéis Se puede alargar Se puede alargar más Se puede alargar menos Se puede no alargar ¿Vale? Ya que Bueno Que el mantenimiento dure 7 horas Y 50 minutos Es un poquito extraño Pero bueno Sale a las 10 de la mañana Yo a esa hora seguramente Esté medio durmiendo Así que Le mandaré saludos Desde aquí Al Dokkan Si acaba el mantenimiento Obviamente Chavales En este mantenimiento No nos van A filtrar Nada De los millones de descargas Absolutamente Nada ¿Vale? Para eso será un mantenimiento Totalmente aparte Etcétera Etcétera Y luego Este evento de Broly No tiene absolutamente Nada que ver ¿Vale? Simplemente Como es un evento Que sale con Videl Pues tenemos esto De por aquí Y a mamar ¿Vale? Dicho esto chavales Un poquito más a comentar Espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Dejad un pedazo de like Y nos vemos En la siguiente gente Chao chao Ahí Chao 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 Gracias por ver el video.